hola bienvenido a mi canal de cocina cocinar de corazón hoy vamos a hacer unos deliciosos dulces para decorar una mesa para un cumpleaños para cualquier tipo de evento es una receta súper fáciles de hacer y les voy a dar múltiples ideas para que se atrevan a decorar su propia mesa los ingredientes para realizar estos deliciosos dulces son 150 gramos de chocolate blanco de cobertura en esta ocasión voy a utilizar chocolate blanco pero si usted quiere utilizar chocolate con leche o chocolate negro también funciona de igual forma vamos a utilizar 100 gramos de más melo o malvaviscos como le digan en su país estos malvaviscos son de colores si usted lo quiere hacer blanco totalmente también lo puede hacer y el tamaño de su preferencia vamos a utilizar 100 gramos de lluvia de colores y 100 gramos de lluvia de chocolate pero usted puede utilizar la que más le guste de colores de un solo color unicolor lo que más le gusta usted recuerde que el chef de su cocina es usted vamos a utilizar para montar nuestra mesa vamos a utilizar unos palitos en esta ocasión los voy a utilizar de madera pero también venden unos pitillos que podrían ser de colores todo depende del diseño que usted quiera realizar antes de derretir el chocolate vamos a empezar a hacer los huequitos a nuestros malvaviscos con mucho cuidado y cada vez que vaya a hacer el huequito le recomiendo limpiar el palito una vez ya le hayamos colocado a todos los más melos los huequitos vamos ahora entonces a cortar el palito recuerde que el palito lo va a cortar del tamaño de su preferencia este palillo mide 30 centímetros y yo lo voy a cortar a 15 por la mitad lo primero que vamos a hacer es llevar a un microondas por 10 segundos revolvemos y luego volvemos a meter 10 segundos al microondas para derretir el chocolate o si usted no tiene un microondas lo puede hacer a baño de maría pero súper importante que lo vaya haciendo paso a paso porque porque el chocolate es muy delicado y si se nos quema el chocolate se nos podría amargar un tip súper importante que les voy a dar es necesario que realicen todos los pasos anteriores antes de derretir el chocolate si ustedes viven en un ambiente totalmente frío porque recuerden que el chocolate como es de cobertura se va a enfriar rápidamente entonces nuestro siguiente paso es más fácil imposible nuestro siguiente paso es la brocheta lo llenamos de chocolate lo escurrimos un poco y luego lo llevamos a la lluvia a la lluvia de ella fíjense fíjense como queda súper hermoso súper importante este tip que les voy a dar vamos a mojar el chocolate el palito lo vamos a introducir y lo vamos a dejar aquí hasta que se enfríe para que tenga mayor estabilidad una vez ya los tenemos totalmente así fíjense que ya está el chocolate fíjense como ya el chocolate está firme en sólo minutos segundos porque es súper fácil de realizar lo vamos a colocar aquí lo vamos a secar un poco y luego lo vamos a pasar por la lluvia que ustedes consideren de chocolate o de colores los míos son mis preferidos lluvia de chocolate y lluvia de colores les voy a mostrar una con pepitas de colores que también es súper fácil de realizar eso es para que se animen se atrevan y se den cuenta que pueden utilizar el que tengan en casa o el que consigan es súper fácil lo vamos a hacer y